Soy Fernando y yo soy Emilio y vamos a cantar Juventud de Los Ángeles Azules Estoy creciendo Y siento cambios en mí Creo tener la razón En todo Y pienso Que siempre voy a ser joven Hago caso A los mayores Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más No vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía De lo que hacía Y un día El cielo me iluminó Y un día El cielo me iluminó Me mandó un ángel De ojos color miel Lo vi Cuando meditaba En el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos Muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía De la vida Hasta que comprendí Que la vida de otro color La vida de otro color Siento que no me comprenden Que sería mejor Que sería mejor No vivir más No vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía De lo que hacía Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más No vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía De lo que hacía ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya!